¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones en el que estoy sin gorro, sin gorra, ¿vale? Ya está, así, es mi cara, sin ningún tipo de elemento de cabeza, yo qué sé. Bienvenidos a Contraband Police, vamos a hacer un vídeo de primeras impresiones. Tenía bastantes ganas de traer este juego desde hace un montón de tiempo y es como un Papers, Please, ¿vale? Pero en una frontera contra el contrabando, ¿contra el contrabando? No sé si está hecho eso bien dicho. En fin, se lo hace muy poquito, le tengo bastantes ganas, me ha enviado la Key y está bastante guapo el juego, ¿vale? Porque no solo tienes que revisar los papeles que te traen los coches, la peña, la gente con su coche que quiere pasar por la frontera, tienes que revisarles la matrícula, el nombre, etcétera, etcétera, que todo esté bien, sino que hay raids, ¿vale? A veces te raidean los contrabandistas y tienes que tener guardias, mejorar los guardias, mejorar la garita, tener mejores armas, Está guapísimo, tiene misiones también secundarias, algunas como detectivescas, ¿no? De encontrar un asesino y demás. Puedes perseguir a fugitivos, está muy guapo, ¿vale? Está que flipas. Recuerda suscribirte, déjate un like y activa las notificaciones, ¿vale? Que no cuesta absolutamente nada y me ayudáis muchísimo con esas cosas. Así que, chicos, sin más dilación, vamos a probar contraband police. Vamos a empezar una partida ya, ¿vale? ¡Alto! ¿Has dejado el like? ¿Sí? Me meto con la botella como sea mentira, ¿eh? ¡Vea! Quería probar este juego en directo, tío, pero por una o por otra me olvido siempre. Contraband police es una ficción literaria. El juego se inspira en la realidad, pero cualquier parecido no autorizado con hechos reales o personas reales, vivos o muertos, es pura coincidencia. La historia, los nombres, los personajes y lugares... Paso fronterizo de Karikatka, Akaristán. 16 de abril del 81. Yo cumplo el 26 de abril, por cierto, anotadlo. 26 de abril, ¿vale? Por si me queréis regalar alguna sub en Twitch. 1000 euros. Bueno, el apartado gráfico del juego no es que sea su punto fuerte, pero da igual. No creo que sea peor que a Fox as his robot. No cuestan por mí, ¿eh? No dan un puto céntimo por mí aquí. Pero dicen que no lo haré tan mal, ¿no? Que el comisario ha apostado por mí. Vale, aquí. Este es nuestro lugar de vida ahora mismo, ¿vale? Aquí es donde se va a desarrollar todo el juego. Está de puta madre. ¿Eso es aquí? Presenta al comisario. Buena suerte. Venga, bro. Gloria Artotska. Ah, no, Artotska no. ¿Cómo era? No me acuerdo. Vale, podemos esprintar. No me puedo agachar. No tengo armas por ahora. Buenas tardes. Agente Repnin. Ok. Estoy de acuerdo. Vale, ¿cómo paso, tío? Hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Formación. Andreev. Canaliz. Entra a la oficina y recoge tu carpeta. ¿Vale? The Voice of Akaristan. Juega 16 de abril del 81. Colaboración al descubierto. Nikola Rosnikov. Comandante de la Guardia de Fronteras en Karikatka. Fue acusado de colaborar con una banda de contrabandistas y condenado 10 años de trabajos forzados. La Fiscalía ha abierto una investigación sobre la corrupción policial. ¿Están en curso? Tat, 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 ok. El gobierno regala viviendas. Empieza la gran lotería de la vivienda. Participan en el sorteo. Tat, tat, tat. Digo, agente fronterizo. Vale, esto me imagino que es una especie de amenaza para que no seamos igual de corruptos, ¿no? O sea, hagamos las cosas bien, coño. Una loba como yo no está pa' tipo como tú. Carpeta de servicio. Contraste de fronteras. Normas de admisión, países visitantes. Ok, mira. Ahí vamos a consultar los nombres, la fecha de caducidad. Número del pasaporte. Y la foto, que coincidan, supongo, ¿no? Vale, aquí te pone las coincidencias. O sea, cómo tienes que comparar las cosas, ¿vale? El permiso de no sé qué, con lo otro. Buscar errores ortográficos. Levon Kuliev. Levon Kuliev. ¿Kuliev? Ah, sí, es Kuliev. Pero es que, claro, como está tan pequeñito. Kuliev, ok. 6 de marzo del 82. 27 de marzo del 82. Vale, ahí tenemos un problema, ¿no? Aquí también, supongo. Permiso de entrar en la tarjeta de ciudadanía. Compara la foto, ok. Ok. ¡Akaristán! El gobierno comunista está dirigido por el Partido Obrero de Arkaristán, que ha gobernado interrumpidamente desde la gran revolución campesina del 43. Esta es la bandera, ¿vale? Dólar de Akaristán. Akaristaní, República Popular y con no sé qué, 6 oficiales. Ok. En círculo, en rombo. ¿Esto es un rombo? ¿Un hexágono? Creo que es un hexágono, ¿no? Tiene 6 lados. Papel válido, ok. República de Cacastán. Vale, estos son los diferentes países. ¡Wow! ¡Qué currada! Estos son los coches que son admisibles, ¿no? ¡Mamá! Vale, supongo que iremos desbloqueando todo. Hostia, esto en realidad está bloqueado eso que estábamos viendo, ¿no? Esto está bloqueado, solo que... Bueno, hay un pequeño highlight, ¿no? Vale. Primer conductor. Vale, viene por ahí. Hostia, hay una buena fila, ¿eh? Hay tres personas. Vale. ¡Párese ahí! ¡Alto! Vale. Le abro la... Ok, documentos. Documentos. Compararlos. Carta de ciudadanía con el pasaporte. Tienen que coincidir. Roman y Gonín. Roman y Gonín. Pasaporte. S1 no sé cuánto. Vale. Coinciden. Comparación de documentos. Vale. Nivel de percepción alto, nivel de percepción bajo, percepción agotada. Para generar la percepción, tómate un descanso. Ah, vale. Comparar que reciben documentos reduce tu nivel de percepción. Cuando te cansas... Vale. Comparar va reduciendo tu nivel de percepción. Los datos del conductor son correctos. No puede entrar en el país. Son de un tipo diferente. Compara tu fecha de crecimiento con un calendario para comprobar tu edad. Y C, S179, W, 9, DR. Vale. 2 de diciembre del 81. Informe de inspección. Marcarás las discrepancias encontradas en los documentos. Marca al menos un error antes de rechazar un conductor. Al menos uno, eh. Encuentra todos los problemas que se produzcan para conseguir la máxima apuntación. Vale. Nombre y apellido está perfecto. Fecha de caducidad, válido para el 2 de diciembre del 81. Vale. Está en regla. Tenemos un puto reloj avanzando, eh. Número de pasaporte. Está perfecto el número de pasaporte. Y la foto. Aprobado, ¿no? Al salam alecú. Vale. Está bien, ¿verdad? Está todo bien, creo. A ver, te saldrá un reporte arriba, creo. Buen trabajo. Next. Vamos. Detente. Deténgase. Vale, si no le abres la puerta, bajas la ventanilla. También se le puede abrir, ¿verdad? Vale. Permiso de entrada válido. Vale. Yuri Rakmanov. Yuri Rakmanov. Eh... 1978. J7-71. ¡Ey! Aquí hay una discrepancia. Desajuste. Vale, pero tú te vas fuera ya, ¿no? ¿Cómo hacíamos lo de... Aquí. Informe de inspección. Número de pasaporte. Ya está, fue. ¿Cómo le rechazo? La expisión ha finalizado. Denegado. Ah, igual tiene que comprobar todo. Claro, no basta solo con... Ah, bueno, hay uno fuera, no. Sino comprobar todo, ¿no? Te meto cuatro tiros. Vale, next. Rechazo justificado. Y esto es solo... La primera mecánica del juego, ¿eh? Ya veréis más adelante. Coño, que no quiero abrir esto. Dame los papeles. Ok. Vale. Yagub Raúf. Pasaporte. 6. VZL. 9.5.7. Vale, perfecto. Válido para... Está válido. Motivo a la entrada. Trabajo. Fecha de nacimiento, expiración, 17 de abril. Vale, perfecto. Caduca mañana el pasaporte, chaval. Vale, yo creo que está todo perfecto, ¿no? A ver la foto. Coincide, ¿no? Vale, está todo perfecto. Creo que está todo... ¿El sello ese? Hostia, el sello. Bueno, aún no me han dado la mecánica del sello. Yo creo que estoy bien, ¿verdad? Vale. Claro, es que aún no me han puesto la mecánica del sello, ¿sabes? Mira, tenemos linterna. Ah, por cierto, tienes linterna de rayos de ultravioleta para buscar pruebas y cosas así. Ya veréis. Guapísimo. ¡Oh! ¿Y este buga, chaval? A Taise. A Taise no, los papeles. Vale. Sadir, matar. Samir, matar. Vale, aquí tenemos una discrepancia. 7k no sé qué. Otra discrepancia aquí. 20 de octubre del 80. Encima, está caducado, cabrón. ¿Cómo puedo decir que... Válido para... Esto está caducado. Hermano, tienes todo mal. Perdón, es que me equivoco de botones todavía. ¿Y foto? ¿La foto es lo único que está bien? Loco, fuera de aquí. Lo tiene todo mal. ¿Por qué? Dice. Baja del coche. Que se lo explico. Te explico. Con la botella, coño. Oye, que te atropellan, eh. Muy detallito del juego. Vale, hemos terminado. No, no ha sido difícil. Un merecido descanso, dice. Podemos descansar. ¿Qué más hay aquí? Un tarro de pepinillos. Qué puto asco, tío. El sueño renueva el nivel de percepción necesario para comparar documentos. La recuperación completa tarda 8 horas. Mejora tu cuartel para aumentar permanentemente tu salud máxima y tu nivel de percepción. Ok. Qué guapo, eh. Es que es mucho más interactivo que Papers, Please o que Not Tonight. Costé diario. Ah, vale. Hemos ganado 245 pavos. Mantenimiento de la propiedad. Tres. Tres qué? Ah, vale. Que tengo tres propiedades, ¿no? Salario de los empleados. Tres empleados. 75, 60. Vale, perfecto. Ha estado de puta madre hoy, eh. Yuri Petrov. Su comisario. Hemos observado un aumento en la actividad de los contrabandistas de la banda de Oberankov. Afortunadamente, con la inteligencia, estoy investigando esto y te proporcionaré regularmente la información necesaria. A ver. Normas de acceso contrabandistas. Contrabandistas. Búscalos que coincidan con esto. No les dejes pasar, ¿no? Vale. Sospechamos que el conductor... Cállate, Yuri. El conductor que no se detuvo ayer para los controles intentará cruzar la frontera. Número parcial de registro 3WI. O sea, los que tengan más o menos esta... Esto. Bueno, número de registro. Supongo que se refiere a la matrícula. Uno de nuestros confidentes dentro de la banda de Oberankov os doy información valiosa sobre otro cargamento de contrabando. El conductor 38. Vale, el que tenga 38 años y 3WI griega. En algo de sus documentos. No puede entrar, ¿no? Buenos días. Número sospechoso. ¡Has que saca el vehículo para registrar la cabina! A ver, ¿cómo sé yo qué es él? Eh, ¿dónde veo su edad? Jamal, no sé qué. ¿8W3 era? ¿Era 8W3? No, 3WI. 3W... no. ¿Cómo sabemos que es él? Jamal Atmaca. Jamal Atmaca. Ah, nacimiento del 56 y estamos en el 81. Pues son 20... 25 años. ¿Por qué es el sospechoso? A ver... Dice que tenemos que revisarlo así. Lugares donde se oculta el contrabando. También puedes encontrar contrabando en estos lugares. Neumáticos, techo, guardabarros, depósito de combustible, parachoques, filtro del aire. A ver, qué guapo, ¿no? ¡Mira lo que tenemos aquí! ¿Ahora más? ¿Vale? ¿Ahora baja el capó? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Qué quiere que haga? Comprobemos bajo el capó. Aquí, más que una linterna, es útil tener buena vista. ¡Coño! ¡Mira! Ya estaría, ¿no? Arrestar a este veribón. A ver... ¡Venga, fuera de aquí! Sale a custodia. Aquí es donde se retienen los delincuentes. A la espera de ser transportados al campo de trabajo. Moderniza la prisión para aumentar su capacidad máxima. Contrata a un funcionario de prisiones para impedir los intentos de fuga. Recuerda que si dejas a los prisioneros en el coche de policía, también corres el riesgo de que se escapen. ¡Fuera aquí! ¿Esto qué es? Ah, bueno. Apaga eso, que yo no quiero... No quiero gastar luz. Como dejo... Aquí es donde puedes dejar tus herramientas, armas, contrabando recuperado y mercancías para el comercio. Mejorar el almacén para guardar más artículos. Recuerda que todos los objetos que dejes sueltos se perderán. Puedes trasladar los objetos seleccionados de tu inventario directamente desde el coche de policía. Trasladar rápidamente objetos de una ventana a otra. Para que se deshaga del coche. ¡Arosko varishu! Cien pavos. Elementos duros con martillos. Las hachas permiten abrir cajas y depósitos de coches. Dios mío, qué complicado. El hacha. La barreta. ¡Una orca! ¿Para qué quiero yo la orca, tú? Igual me lo estoy cargando todo. Buenas tardes. Papeles. ¿Qué he dicho? Ah. Buenos días, ¿no? Documentos. Dame. ¿Tú quién eres? Elik Bulut. Elik Bulit. Vale, aquí tenemos una tal. 2G4R. A59C. Esto está caducado. Fecha de nacimiento del 31. Valido para 29 de marzo de... 29 de marzo de mayo. Vale, tú fuera de aquí ya. Número de pasaporte está bien, ¿no? 2G4R. A59. O sea, lo único que tienes bien es eso. Por favor, sal del vehículo. ¿Y cómo sé yo quién es un contrabandista, tío? Bueno, este ya no entra porque tiene todo mal, ¿no? Vale. Eh... Vuelve a su vehículo. Uy, la puerta. Vale, usted no entra. Por favor, sal del vehículo. Ha frenizado. Delgado. ¿Cómo sé yo quién es contrabandista, tío? O sea, el anterior no era porque me lo han dicho, pero... ¿Hay algún indicio? A ver, este no entra directamente porque tiene todo mal. Vale, 38 años. Ok. Igual puede haber sido ese, ¿eh? Resumen. A ver. Posible resultado en la comparación, vale. En este resumen encontrarás todos los errores del último conductor. Si era contrabandista, también averiguarás dónde escondía la mercancía ilegal. A ver. La chacuzia estaba mal, el nombre de apellidos estaba mal, el pasaporte estaba bien y la foto estaba bien. Estupendo, ¿no? Lo he hecho perfecto. ¿Vale? ¿Vale? Vaya vicio de juego, chaval. Tahir Ergashef. Ergashef. CH 96. C Z 7. 29 de mayo del 81. Vale, en regla. Fecha de nacimiento del 42. Y estamos en el 81. Del 42 al 81, ¿cuánto hay? Unos 30 y poco años, ¿no? 38, 39. Ey, ¿puede ser este tío? ¿Puede ser este tío? Del 42 al 80, pues son 38. Pero estamos en el 81. No ha cumplido años aún. No ha cumplido años. Es este tío, ¿no? ¿Este no es el que están buscando? ¿Cómo lo compruebo? ¿Cómo lo compruebo, gente? No veo nada. No hay nada, ¿no? Pero es que puede ser este tío. Del 42 al 80, son 38 años. Estamos en el 81, pero no ha cumplido años todavía. Porque el tío cumple años el 18 de julio. Y estamos en abril. Pero yo no veo aquí contrabando de ningún tipo. Y tienen todos los papeles en regla. ¿Cómo le puedo acusar, tío? No sé muy bien cómo hacer esto. ¿Qué te esperes ahí, coño? ¿Las ruedas? No sé, yo lo veo todo en regla. Salvo lo de los 38 años. Yo no veo ningún contrabando por ningún lado, chicos. No hay, ¿verdad? Está todo bien. No sé, parece que está todo bien. Salvo lo de los 38 años, que... Espero no haber fallado. Estaba bien. Me he rayado. Yo... Lo tenía todo bien, el hombre. Uy, este cochecito, qué guapo, ¿no? Buenas tardes, Calvo. Eh, señor. Uy, la musiquita. Necesario, claro que sí. Georgor Borisov, ¿vale? Q389, 6, Z, F, vale. Coincide, perfecto. Akaristán, 26 de abril, perfecto. Nacimiento del 43. Al 81 son 38 años. 38 años. Vale, entonces tú eres un... Tú eres el traficante, ¿no? Salta el vehículo. Vale. Vale. ¿Esto hay que romperlo con... Con esto, quizá? ¿Cómo abro esto, gente? No sé cómo abrir esto, eh. Es con el martillo. ¿Dónde está el martillo? 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 Gente, ¿dónde está el martillo? Vale. No sé cómo abrir la tapa esta. Vale, que estaba dentro de la rueda. Coño. Yo voy golpeando la... ¿Cómo se llama esto? Lo que sea. Ya está listo. Y estaba dentro del neumático o creo que sea. Vale. ¿Dónde está el otro? Aquí. Ah, no. Ya no está aquí. Vale, tú. Trabaja, ¿no? Atmatura. Atmatura. Ok. Resumen de la auditoría. Dos de tres. Había más. I love... Más que artista. Vale. Tío, había más contrabando. ¿Dónde? Hay que ser un experto buscando el contrabando, tío. Día dos. Cuatro setenta tenemos. Vale. ¿Cuándo nos atacarán? Bueno, nos tienen que dar primero la pistola y todo eso, ¿eh? Y vendrán los contrabandistas a reidearnos y tal. El juego es largo, ¿eh? Dura unas trece horas. Ideas de paseo. Vale. Me gusta el plan de hoy. Vale, me gusta el plan de hoy. ¿Cómo lo hacemos? Qué cómodo, ¿no? ¿Recoger material de contrabando? Era aquí, ¿no? Te he callado un poco, coño. ¿Puedo? Coño. Cierra. Vale. Garaje de policía. ¿Qué es donde encontrarás tus coches de policía? Habla con un mecánico para preparar o reparar el vehículo. Eh, ok. Cierra. ¿Cómo enciendo esto? Encender. No. ¿Luces? ¿Cómo coño enciendo el coche? Ah, espérate. Hay que meter... No se caiga en el almacén, ¿no, eh? Vale. Una hecha mejor, ¿no? Hecha de bombero. Me la quedo. Vale, ya me puedo ir. ¿Aló? Consulta el mapa. Estamos... Ah, no. ¿Dónde estamos? Puesto fronterizo. Hay que ir aquí. Por lo cual, salimos derecha y seguimos el mismo camino. Ok. Al campo de trabajo, ¿no? Vale. Arrancar el motor. Espérate. ¿Cómo? Vale. Joder, derecha. Vale, sí. Como mola, ¿no? Esta música es una mierda, por cierto. Me voy a quitar la música, eh. Que me desespera. A ver si me va a saltar el copyright o algo. Ah, qué guapo esto, eh. ¿Qué será este edificio? No sé qué cart. Uy, estoy conduciendo mal. Vale, hay que llegar a Motel Karat. Es un motel. Vale. En las diferentes localidades pueden ocurrir mis... Bueno, pueden ocurrir, no. Ocurrirán misiones. Que tienes que resolver para... Coge la hecha del maletero. Ya la tengo. A ver. Dios, qué marcada. Vale. Se la puerta, coño. Vámonos. ¿Qué pasa? Para allá. Por cierto, puedes elegir dos tipos de rutas. Puedes elegir la ruta del policía íntegro y hacer todas las misiones y el contrabando bien y demás. Y luego tienes la ruta del policía corrupto. Aceptar sobornos y toda la historia, eh. Antiguas ruinas. Nada, tiene pinta este juego que flipas, eh. Lo he estado viendo en varios canales y en directos y tal. Y te juro que está guapísimo, loco. La lié, la lié. Vale, campito de trabajo. Vale. Voy a guardar el hacha, tú. Lo siento. Eh, transferiré a todos los presos. ¡200 pavos! Ok. Vale, ¿ahora qué? A la tienda de Vlad para adquirir herramientas. Mierda, ¿dónde giro yo aquí, tío? No veo con los retrovisores. ¡Están mal! Vale, ¿puedo dar la vuelta al campo? Para poder girar, tío. ¡Pabila! Vale, sí que se puede. Ok. Lo que conduzco, chaval. Vale, vamos a pararnos. ¿Dónde está esta mierda? Vale, salimos. A ver, podemos ir derecha y a la segunda izquierda. Ok. Vámonos. Guapísimo este juego, ¿eh? Súper inmersivo, tú. Mira, lavadoras. Neveras. Se ha echado un... Se ha cagado. Se ha cagado vivo. Qué guapo. Qué detalle, ¿no? Del juego. Ah, he tumbado el postre. Hostia, igual lo puedes detener y confiscarle la mercancía, ¿sabes? Dios mío, qué pegadito pasaba. Es culpa mía, en verdad. Eso es culpa mía. Esta es una carretera de un solo sentido, ¿eh? Ahí está. Vale, estoy un poco mal aparcado, ¿no? A ver. Joder, que estoy mal aparcado. Me cago en Dios. Buenas tardes, ¿no? ¿Le puedo... ¿Le puedo matar? ¡Va tu urba durás! Vladimir Nimchuk. Vlad. Cállate ya. Vale, eh... ¿Y qué quiere? ¿Le puedo comprar una pistola? Uh, ¿le puedo comprar una pistola? La cosa es, ¿me darán la pistola gratis? ¿Qué toca hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer, chicos? Vale, ¿por qué me han pedido que compre? Hostia, no sé qué tengo que hacer. ¿Te puedo vender esto? No. Rama, manija, tubería, tonfa, barreta, cuchillo de comando, piolet, laya, orca del diablo. Granada. Munición para la escopeta, munición para la ametralladora. Venga, me una pistola, tío. Vale, ya está. Ok, tenemos que ir. Estamos aquí, pues... Derecha, primera, segunda a la izquierda. Vale. Hostia, vaya cola he montado aquí. Por aquí, ¿no? Creo que es por aquí. Si no entendí mal el mapa. Vale, ya tenemos una pistolita. Nos vamos a liar a tiros, eh. Seguramente. ¿Es un cementerio? Hay cruzo sin mirar, siquiera, ¿sabes? Cementerio, tú. Qué guapo. He muy currado este juego, eh. Dios, tiene una cantidad de cosas. Claro, es un mundo abierto, pero... A ver. Bastante limitado. Escotado. Pero está genial, loco. Vale, me he perdido. No, en verdad no. Estamos aquí... Vale, para la izquierda. Ah, ok. Esto está aquí la base policial, tío. Ah. Base police. Ok. Ahí estamos perfecto, ¿no? Le puedo hablar desde aquí abajo. No, no puedo. No hay contrabando. ¿Cómo que no? Ah, claro. Lo tengo atrás. Puede cogerlo todo directamente del maletero del vehículo. A ver. ¿Cómo que no hay contrabando? Ah, igual tengo que meterme aquí dentro. ¿No? A ver. Ah, igual tengo que meterme ahí dentro, tío. Voy a apagar el coche. Voy a apagar el coche. Ah, vale, que si te bajas se apaga solo. Vale, mejor. Ah, vale. 140. Vale. Vuelve al puesto fronterizo. Hasta que flipas, eh También te digo, el haber puesto un mundo abierto Y que tema contrabando Presos y todo eso, tengas que transportarlos tú De un punto a otro Alarga bastante Artificial, bueno, no sé si artificialmente el juego Supongo que sí, ¿vale? Porque no es historia, no es nada Simplemente es una mecánica que te obliga a ir de aquí para allá Perdiendo equis tiempo para hacer el juego Más largo, pero oye, está guay Supongo que no llegará a ser pesado en ningún momento O sí, igual puedes encargárselo A alguien más adelante, uff, como ha crujido esa muñeca Mamá Perdón A 50 por hora, por aquí Vale, te dejo esto por aquí, eh Venga, abrazo ¿Y qué? ¿Ahora qué? Ay, a descansar, ¿no? Escúchame Mira lo que tenemos aquí ¿Puedo? Un momento, ¿puedo? Voy a poner esto aquí Esto aquí El hacha aquí Y la horca aquí ¿Cuántas balas tengo? 8 y 16 Joder, qué poquitas, tío O sea, 8 y 16 Ok 8 y 16, se pone la cara ¿Qué os parece? ¿Os mola? Te ganas de jugarlo en directo, eh Coste diario Hostia Mantenimiento de vehículos Es que lo he chocado Salario Mantenimiento Artículos comprados Nah, perfecto, tío Border crossing Karikatka Conductores que introducen mercancías en el país Lista de carga Con efecto a partir del 19 de abril del 81 El Ministerio de Transporte está modificando las normativas para transporte de mercancías en el territorio Todo el conductor de la oposición de mercancías debe tener una lista de carga válida Cualquier discrepanse a la documentación debe dar lugar a la delegación de la entrada ¿Y aquí? Contrabandista, nacionalidad Albarak ¿Vale? Los de Albarak son contrabandistas Pero bueno, yo lo dejo por aquí Gente, como primer vistazo creo que está bastante, bastante guapo ¿Qué os ha parecido? Tengo muchas ganas de pasármelo en directo un día, ¿vale? Coger un sábado o un domingo Y ponernos a tope para pasarnos el juego entero Porque se ve que tiene mucha chicha Y todavía no hemos visto Pues esto, lo de la carga Las diferentes mecánicas para más adelante En plan, si es de este país, no entra Si es de este modelo de coche No sé qué ¿Sabes? Y los raideos de los contrabandistas Y las misiones Que tienes que ir fuera A investigar cosas Está guapísimo Así que nada, gente Si os ha gustado Recuerda Suscríbete, coño Dejad un like Que no cuesta absolutamente nada Activa las notificaciones Y eso Espero que lo hayáis pasado bien Y os haya gustado Nos vemos ya en el siguiente vídeo ¿Vale? Chao ¿Vale? 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 Gracias.